CANTINERO DE MEDACUENTA CANTINERO DE MEDACUENTA CANTINERO DE MEDACUENTA CANTINERO DE MEDACUENTA Y AHORA QUE VAS A TOMAR QUE ME DEN UN ALCACERCEL QUE ME DEN UN MEJORAL LA TABLETA 306 PARA MI UNA MINERAL PARA MI UNA LIMONADA PARA MI UNA BOLSA DE HIELO Y AHORA QUE VAS A TOMAR A MI QUE ME DEN UNA LIMONADA DE AGUACATE Y UNA NARANJADA DE MELÓN HUEYA ABOS Y TELEVISION HUEYA ABOS Y TELEVISION HUEYA ABOS Y TELEVISION HUEYA AL GENER Cantinero dime la cuenta, cantinero dime la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado Cantinero dime la cuenta, cantinero dime la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado Y ahora que vas a tomar, que me den un Alcacercer, que me den un Mejoral La Tableta 306, para mí una mineral, para mí una limonada Para mí una naranjada, para mí una bolsa de hielo Y ahora que vas a tomar, a mí que me den una limonada de aguacate Y una naranjada de patilla Guayagüe Televisión, Guayagüe Televisión Guayagüe Televisión, Guayagüe Televisión Guayagüe Televisión, Guayagüe Televisión ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Ábrelo, hombre! ¡Ábrese la rica! ¡Y búsquale un paquete que juzga! ¡Ahí, ah! ¡Vamos, José, Brasil! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Claro, Carlos, perdón! ¡Vamos, compañero, sí! ¡SOMBIETE! Gracias.